El reino de Dios Y que buenos informes de los servicios de sanidad Y nos acaban de informar hace un rato que la muchacha que era de algún lugar por aquí arriba En alguna ciudad que tenía leucemia Cuando ella fue declarada sana hoy por su médico Y el bebé está bien Y ellos, ella iba a ser misionera Ustedes recuerdan el caso Y Satanás estaba tratando de robarle eso Y su médico la declaró en buen estado y salud Y el ministro ciego que vino a recibir su vista Y otros Y grandes cosas que el Señor está haciendo Ahora, anoche llevé a un grupo al cuarto de oración aquí Solo para ver si el nuevo ministerio que ha sido prometido Entraba en operación aquí en el tabernáculo Antes de llegar a la carpa Bueno, ahora, hasta donde yo sé No hubo nada más que Tan pronto como entré allí Así el espíritu del Señor entró Y comenzó a discernir los espíritus Y a decirle a la gente de sus problemas y demás Pero me pregunto Le pregunté a esas personas Si había alguna manera posible de que se quedaran Me gustaría preguntarles Si ha habido un cambio en ellos Si ellos sienten que han sido sanados O cualquier cambio visible en alguna manera Les pregunté esta noche Si los llamara Si pudieron entrar al edificio Me gustaría que levantaran la mano Ahora, si ellos están aquí Y no tuvieron que irse a casa Todos eran gente De fuera, de la ciudad Y si ellos no tuvieron que irse a casa Y entraron al edificio Y usted siente que ha habido un gran cambio Levante la mano Los que, si hubo alguno aquí Que estuvo en el edificio anoche Y que se oró por ellos Acá atrás Como no veo manos No sé si la gente pudo siquiera quedarse Allí, uno Uno aquí atrás Muy bien, uno allí Bueno, eso está muy bien ¿Siente usted que ha habido un cambio? ¿Verdad, Señor? ¿Usted que levantó su mano? Pues eso es bueno Nosotros Eso está muy bien Y estamos agradecidos No había nada visible Que pudiéramos ver ¿Ven ustedes? Porque Y había una Una señora En el cuarto Que estaba Aquejada de Un problema mental Y el Espíritu Santo Comenzó a hablarle A decirle las cosas Que sucedían Habían sucedido En su vida Donde Ella pensó Que algo le había sucedido A ella Lo cual No había sido así Y supongo que Si nuestro hermano Está El que está presente Sabe eso Y entonces Comenzó a hablarle De una persona Que tenía Barba larga Y cabello largo Que había orado Por ella Ella había Se le había olvidado Ella dijo No Y luego Para mostrar La exactitud Y la perfección Del Espíritu Santo Volvió otra vez Y mencionó A la persona Y les dijo Quién era Y dónde fue Que sucedió Entonces Ella dijo Ahora recuerdo Eso había sido Hace muchos años Cómo Es la perfección Del Espíritu Santo Ojo Él es tan real Ahora Estamos llenos Y solo en esta Pequeña reunión Aquí Justo antes De que me vaya De nuevo Y me alegré Tanto esta noche Al encontrarme Justo al entrar Con un viejo amigo El hermano Rogers De allá En Milltown Indiana Y amigos Que no había visto Por años El hermano Keach de nuevo Él estuvo Aquí anoche Y hoy En las entrevistas El Espíritu Santo Fue maravilloso Hoy Y parece que Tal vez Va a continuar Por un tiempo Hasta que Venga esa carpa Bajo el mismo ministerio Que he tenido Pues En las entrevistas De hoy Hubo cuatro Grandes visiones Sobresalientes Que ocurrieron En las entrevistas Así que Aparentemente Tal vez Continuaré Hasta que Tal vez Comience la carpa O donde quiera Que Él haya escogido Para comenzar A declarar Su nombre De una manera Nueva Pero cuando Lo haga Será tan Perfecto Como los otros Solo será Y estoy confiando En Dios Que será Más Grande Que Los otros No Porque Sea Nuestro Ministerio Sino Por la gente Enferma Y Necesitada Hay Tanta Necesidad En la Tierra Hoy Ahora Iremos Directamente A la palabra Para que Aquellos Que están De pie No Tengan Que Estar Parados Por mucho Tiempo Ahora Primero Antes De leer Su Palabra Hablemos Con Él En persona Mientras Inclinamos Nuestros Rostros Amado Amado Dios Entramos Ahora A tu Santa Presencia Con Corazones Humillados Y Rostros Inclinados Y Te pedimos Que nos Perdone De cualquier Cosa Que hayamos Hecho O Pensado O Dicho Durante Este Día Que Haya Sido Contrario A tu Voluntad Pedimos Que En tu Gracia Nos Perdone A cada Uno De Nosotros Y Nos Hemos Reunido Esta Noche Con El Único Propósito De Adorarte Y Para Expresar Nuestros Sentimientos Y La Adoración De Nuestro Corazón A Ti Y Estamos Seguros Señor Esta Pequeña Congregación Que Está Apretujada En Estas Pequeñas Paredes Esta No Ha Venido Aquí Para Ser Vista Ellos No Han Venido Aquí Con Ningún Otro Propósito Sino Para Expresarte A Ti Su Amor Ellos No Se Pararían Afuera Alrededor De Las Ventanas Y Junto A Las Paredes Con Sus Piernas Adoloridas Solo Para Ser Vistos Ellos Están Aquí Porque Creen Que Tú Existes Y Eres Galardonador De Los Que Diligentemente Te Buscan Pedimos Perdón Por Todo El Pecado Del Pueblo Y Que Venga Un Poder Sanador Sobre Los Enfermos Y Los Necesitados Y Te Pedimos Que Bendigas Tu Palabra Señor Mientras La Leemos Somos Insuficientes Para Interpretar Esta Palabra Entonces Que Venga El Espíritu Santo Y Entre Directamente En La Palabra Y La Plante Profundamente En Los Corazones Del Pueblo Y Que Por Medio De Esto Haya Una Gran Cosecha De Almas Y Un Gran Servicio De Sanidad Con Sede Lo Señor Porque Humildemente Lo Pedimos En El Nombre De Jesús Amén Para Una Lectura De Las Escrituras Esta Noche Deseo Leer Del Libro De Segunda De Reyes Comenzando En El Versículo Ocho Y Mi Texto Esta Noche Es Mirando Lo Invisible La Primera Noche Yo Estuve Predicando Sobre El Tema De Levantándolo Y Sacándolo A El De La Historia Y La Segunda Noche Estuve Predicando Sobre El Tema No Fue Así Desde El Principio Y Esta Noche Mi Texto Es Mirando Lo Invisible Ahora Segunda De Reyes El Capítulo Seis Comenzando En El Versículo Ocho Tenía El Rey De Siria Guerra Contra Israel Y Consultando Con Sus Siervos Dijo Tal Y Tal Lugar Camparemos Y El Barón De Dios Envió A Decir Al Rey De Israel Mira Que No Pases Por Tal Lugar Porque Los Sirios Van Allí Entonces El Rey De Israel Envió Aquel Lugar Que El Barón De Dios Había Dicho Y Así Lo Hizo Una Y Otra Vez Con El Fin De Cuidarse Y El Corazón Del Rey De Siria Se Turbó Por Esto Y Llamando A Sus Siervos Les Dijo No Me Declararán Ustedes Quien De Los Nuestros Es Del Rey De Israel Entonces Uno De Sino Que El Profeta Eliseo Está En Israel Él Le Declara Al Rey De Israel Las Palabras Que Tú Hablas En Tu Cámara Más Secreta Y Él Dijo Y Mirad Dónde Está Para Que Yo Envíe A Prenderlo Y Le Fue Dicho He Aquí Que Él Está En Dotán Entonces Envió El Rey Allá Gente De Acaballo Y Carros Y Un Gran Ejército Los Cuales Vinieron De Noche Y Sitiaron La Ciudad Y Se Levantó De Mañana Y Salió El Que Servía Al Barón De Dios Y Sitiaron La Ciudad Con Los De Acaballo Y Los Carros Entonces Su Criado Le Dijo Ah Señor Mío Que Haremos Él Le Dijo No Tengas Miedo Porque Los Que Están Con Nosotros Son Más Que Los Que Están Con Ellos Y Oró Eliseo Y Dijo Te Ruego Oh Jehová Que Abras Estos Abras Sus Ojos Para Que Vea Entonces Jehová Abrió Los Ojos Del Criado Y Miró Y Aquí Que Los Montes Estaban Llenos De Gente De Acaballo Y De Carros De Fuego Alrededor Del Liceo Ahora Que El Señor Añada Sus Bendiciones A La Lectura De Su Palabra Es Algo Extraño El Hombre Que Fue Hecho A La Imagen Y Semejanza De Dios Y Fue Llamado Por Él Para Caminar Por Fe Creyendo Que Dios Existe Escogiera Caminar Por La Vista En Vez De Por La Fe Después De Que Su Estructura Su Ser Y Todo Lo Que Hay En Él Fue Formado A Semejanza De Dios Y Dios Es Ese Gran Jehová Quien Llama Esas Cosas Que No Eran Como Si Fueran Y El Hombre Habiendo Sido Hecho Para Vivir Con Dios De Esta Manera Con Todo Escogió Caminar Por Su Vista Él Quiere Ser Su Propio Jefe Él No Quiere Que Nadie Le Diga Que Hacer Así Es La Naturaleza Del Hombre Así Quedó Confirmado En El Huerto De León Cuando Perdió Su Compañerismo Con Dios Al Escoger Seguir Su Propio Camino Sin Que Nadie Lo Gobierne Pero El Hombre Ha Sido Hecho Como Una Oveja Y La Oveja No Puede Encontrar Su Camino De Vuelta Me Han Dicho Cuando Se Pierde Se Pierde Por Completo Y Así Es Con El Hombre Cuando Está Perdido Está Absolutamente Indefenso Él Debe Tener Un Pastor Que Lo Guíe Y El Hombre Cuando Él Elige Y A medida Que Pasan Los Días Encontramos Que El Hombre Se Empeora Continuamente Escogiendo Más Bien Caminar Por La Vista Que Por La Fe Por Lo Invisible Y Al Hacerlo Él Roba Al Hombre Interior El Cual Es El Alma Y Esa Es La Parte Eterna Del Hombre Ahora No Solo De Sale De La Boca De Dios Y El Cuidar Del Ser Físico Del Hombre No Es Toda La Razón Por La Cual Dios Lo Puso En La Tierra Porque Lo Que Él Hace Con Este Ser Físico No Sirve De Mucho Es Su Alma Lo Que Cuenta Es El Hombre Interior Que No Vino De La Tierra Vino Del Cielo Y Esa Es La Parte Eterna Del Ser Humano Pero Con Todo Es Extraño Que Él Trate De Encontrar Su Propia Salida Y Lo Hallamos Así En Las Escrituras Que Cuando Un Hombre Escoge Caminar Por Su Propio Camino Y Hacer Lo Que Él Quiere Dios Simplemente Lo Deja Por Su Cuenta El Hombre No Debe Pensar Por Sí Mismo Sino Que Debe Permitir Que La Mente Que Estaba En Cristo Esté En Él No Debemos Pensar Por Nosotros Mismos Debemos Considerar Cualquier Cosa Contraria A Lo Que Él Dijo Como Si No Existiera No No Importa Lo Que Nuestros Ojos Declaren Nosotros No Vivimos Por Lo Que Vemos Vivimos Por Lo Que Creemos Hace Unos Días Estaba Escuchando Un Programa En La Radio Viniendo A La Escuela Dominical Y Era Una Conversación De Mesa Redonda Con Adolescentes En Louisville ¿De qué Era lo Más Importante? Si Era Que La Muchacha Encontrara Al Muchacho Con El Cabello Rizado O El Muchacho A La Muchacha Con Los Ojos Azules Bonitos O Cafés ¿Importaba Eso? Parece Que Eso Es Lo Más Importante Para Un Adolescente Pero Eso No Es Lo Más Importante Lo Más Importante Es Encontrar A Su Dios Su Hacedor No Se Mezcle En El Matrimonio Cásese Con Un Muchacho Que Crea Tal Como Usted Pues A Fin De Cuentas Dios Es Lo Más Importante Por Lo Que Estamos En La Tierra Para Servirle A Él Y Si Usted Se Casa O Algo Contrario A Eso Usted Pagará Por Ello En Los Días Por Venir Ustedes Siempre Deben Recordar Por La Fe Y No Por La Vista El Justo Por La Fe Vivirá Y Nosotros Miramos Lo Invisible Y Pudiéramos Continuar Por Varias Horas Hablando Del Día Moderno De Cómo Se Ven Hoy Los Hombres Y Mujeres Y Ellos Van Por La Calle Y Van A Escoger Una Iglesia A La Cual Deberán Ir Y En La Criar A Sus Hijos Y Buscarán Por Toda La Ciudad No Queriendo Encontrar La Iglesia Más Espiritual Sino La Iglesia Más Grande Que Puedan Encontrar La Que Tenga Las Las Mayores Multitudes Y Los Mejores Vestidos Y Que Las Celebridades De La Ciudad Vayan A Esta Dicha Iglesia Donde Está La Llamada Clase Alta Conforme Al Hombre Y Luego En Esa Iglesia Buscan Un Ministro Que No Sea Lo Que Llaman De Mente Cerrada Que Les Permita Vivir Como Quieran Y Pertenecer A Esa Iglesia Pero El Hombre Espiritual En El Interior Si Usted Se Lo Permite Él Pudiera Guiarlo A Usted A Una Misioncita En Alguna Parte Donde No Hay Mucha Gente Pero Si Está El Espíritu Del Dios Viviente Pues El Hombre Exterior Se Alimenta De La Psicología Y Del Intelecto Pero El Hombre Interior Se Alimenta De La Palabra De Dios Y Ahora Si Vamos En Nuestras Biblias A Ver A Muchos De Los Personajes De La Escritura Nos Tomaría Horas Repasarlos Pero Concentrémonos En El Libro De Hebreos El Capítulo Once Por Unos Minutos Y Leemos Aquí Que Abraham Era un Hombre Simple Y Vivía En La Ciudad De Ur En La Tierra De Los Caldeos Y Solo Era un Hombre Común Y Corriente Pero Un Día Él Entró En Contacto Con Dios Y Abraham Fue Cambiado Desde Ese Día En Adelante No Importaba Cuán Buen Asistente Era Su Iglesia La Iglesia De Su Padre Pero Una Vez Que Se Encontró Con Dios Él Fue Un Hombre Cambiado Y Yo Creo Que Eso Aún No Ha De Existir Hoy Un Hombre Puede Ser Un Miembro Leal De La Iglesia Él Puede Caminar Rectamente Delante De Su Vecino Y Su Familia Pero Cuando Se Encuentra Con Dios Él Es Un Hombre Cambiado Hace Algún Tiempo Recuerdo Haber Hablado Con Una Persona Intelectual Que Decía ¿Cómo Puede Saber Usted Que Hay Algo Diferente A Lo Que Cualquier Religión Pudiera Producir Dije Leí En La Biblia De Un Dios Viviente Leí De Su Bondad Leí De Su Paciencia Y Su Poder Y Yo Creí Eso Tanto Como Cualquier Otra Persona Pudiera Creerlo Pero Un Día Me Encontré Con Aquel Del Cual Había Me Entonces Hubo Un Cambio Repentino Y Nunca He Sido El Mismo Desde Entonces Y Espero Nunca Serlo Algo Sucede Cuando La Vista No Puede Producirlo La Fe Está Allí Para Tomar Ese Lugar Y Producirlo Y Vemos que Abraham No era un hombre joven cuando sucedió esto Él Ya Era un anciano De 75 años Y Su esposa Sara La cual era su media hermana Y habían estado casados por muchos muchos años Desde que era una muchacha de unos 17 años Se cree Y Dios Le dijo a Abraham Yo te he escogido a ti y a Sara Y ustedes van a tener Un hijo Y Sara había sido estéril toda su vida Pero Abraham Abraham Nunca se fijó en lo que sus ojos podían ver Una anciana Arrugada Muchos años después del tiempo de la vida Para tener hijos Pero Él Miró A lo invisible Y Él Vio Isaac Por fe Él Vio Isaac Y Después de mirar a lo invisible Él Llamó esas cosas que No eran Como si fuesen Él Captó Un vistazo De lo invisible Por fe Él lo vio Y la Biblia dice que Él se sostuvo Como viendo al Dios invisible Con él Por Toda La caminata Una vez Que un hombre capta esa visión Del Dios invisible Y sabe que Él siempre Está presente Hay algo Que estabiliza El pensamiento de ese hombre Estabiliza sus acciones Y en el tiempo De angustia y problema Aún Lo hará mirar hacia arriba Y por encima De las cosas que están sucediendo A su alrededor Porque Él está mirando Lo invisible Aún Por la promesa Ahora Ahora ¿Cómo Abraham No solo vio lo invisible Y la razón Por la que Él lo creyó Fue porque Dios Lo dijo Y si nosotros Y si nosotros Están muertos En Cristo Ustedes 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 ven ahora Que nuestra nación Está temblando Y sacudiendo Y sacudiendose Nubes de guerra Están volando Por todas partes Toda nación Bajo angustia Y perplejidad Del tiempo Toda señal Que Jesús Dijo que sucedería Está sucediendo Habrá señales Arriba En los cielos Y abajo En la tierra Y grandes cosas Estarían aconteciendo Como los platillos Voladores Y cosas Místicas Aconteciendo Pero Él ordenó A su iglesia Que levantaran Sus rostros En ese día Y que miraran Hacia arriba Porque el Cristo Invisible Aparecerá Muy pronto Así que Si solo Caminamos Por la vista Sin duda Ahora seríamos Hijos de las tinieblas Pero estoy Tan contento De saber Que hay una luz Que resplandece En el corazón De cada creyente Hasta ese día eterno Cuando Jesús Venga Ahora Es una lección Para nosotros Mirar Lo que hizo Abraham Y luego No solo Lo creyó Sino que Se preparó Para ello Él hizo Preparativos Para el Este niño Que él Vio por fe Veinticinco Años Antes de que El niño Viniera Porque Él había Considerado Que aquel Que le había Hablado Era capaz De cumplir La promesa Que le había Dicho Él no Consideró Nada De su estado Natural Teniendo Cien años Su ser Físico Ni consideró En lo absoluto La esterilidad De la matriz De su esposa Sara Y el escritor Del comentario Divino Nos dice Que Él no dudó De la promesa De Dios Por incredulidad Sino que se fortaleció Dando gloria A Dios Que persona Y hoy No hay necesidad No hay necesidad De siquiera Tratar de abordar Aquello Con una fe Intelectual Usted Nunca Podrá hacerlo Usted irá De iglesia En iglesia Y de línea De oración En línea De oración Y nunca Lo conseguirá Usted Tiene que llegar Al lugar Donde quede Resuelto Eternamente Y una vez Por todas O Él es Dios O no Es Dios Siento Lástima Por la gente Como dije Anoche Y Jesús Dijo Yo soy La vid Y vosotros Los pámpanos Y la vid Produjo El primer Pámpano Y la primera Rama Fue Pentecostal Y la bendición Pentecostal Está registrada En el libro De los hechos Y si la primera Rama Fue Pentecostés La segunda Rama También tendrá Que ser Pentecostés Y tendrá Que producir El mismo Tipo De iglesia Y comportamiento Que produjo La primera Rama Jesús Jesús No habló De eso En San Juan 14 Cuando dijo Que el pámpano Que no diera Fruto Sería cortado Que se secaría Allí Es donde nuestras Denominaciones Hoy Están siendo Y serán Podadas De la vid Solo los Que producen Fruto La especie Que produce El fruto Y las obras Del Espíritu Santo Podrán Continuar En la vid Pues La vida Que está En la vid Brota En el pámpano Y la vida Que estaba En Jesús Estuvo En la primera Iglesia Y ellos No anduvieron Por la vista Ellos caminaron Por fe Creyendo Que lo que Dios dijo Era la verdad Oh Que diferencia Es Cuando los hombres Caminan Por fe Y consideran Todo lo que Es por la vista Que es contrario A la palabra Como si no Existiera Necesitamos Esa clase De fe En la iglesia Moisés Cuando Llegó a la edad De 40 años Un hombre joven Y En cuanto a la vista Moisés Tenía el mundo En su mano Él Era el siguiente Faraón De Egipto Y Él tenía Todas las tierras Del mundo Allí Mismo En su mano Para ser rey Sobre toda la tierra Conocida de ese día Y Sin embargo Él miró Por la ventana Por donde Miró Faraón Y él Vio A esos Hebreos Para Faraón Quien los Miró Ellos No eran Más que Un montón De Amasadores De barro Allá en el Lodo Haciendo Ladrillos Para las celebridades Al pasar Era lo mismo La gente Bien vestida Ese Era un montón De esclavos Nada más Que gente Que se revolcaba En el barro Pero cuando Moisés Miraba por la misma Ventana Él los veía Diferentes Porque él Miró Lo invisible Y supo Que Dios Prometió Que Él los Libraría De ese lugar Y Los llevaría A la tierra De promesa Pues Él Miró Lo invisible Él Vio Los años Que vendrían Por delante Él Vio Egipto Destruido Sin embargo Allí Estaba En su Esplendor Él Vio Egipto Como está Hoy Y Él Vio A Israel Muy Cómodamente Sentado Alrededor De Abraham En la Gloria Y Por fe Él Religión Podía Darle Y Compararlo Con lo Mejor Que El Mundo Podía Darle Y Escogió Sufrir El Vituperio De Cristo Y Lo Consideró Un tesoro Más Grande Que Todo Lo Que Egipto Podía Darle Porque Se Sostuvo Como Viendo Aquel Quien Es Invisible Dios Le había Hablado A Moisés Y Moisés Sabía Quien Era Dios Así Que Él No Miró El Esplendor Y Aquí Podría Decirle A la Iglesia Esta Noche Moisés Tenía En Una Mano Lo Mejor Que El Mundo Podía Darle No Podría Haber Sido Mejor Era El Oficio Más Alto Era Lo Mejor Que Tenía El Mundo Y La Religión Le Ofreció Lo Peor Que Podía Entregar Un montón De Esclavos En Un Pozo De Barro Y Ahora Si Alguien Estuviera Mirando Que Lado Tomaría Permítanme Decir Esto Con Sinceridad Y Sin Ninguna Malicia Pero Permítanme Decirlo Para Que Ustedes Lo Entiendan Hoy No Miren A La Iglesia Grande No Miren A La Gran Denominación No Miren A Los Bien Vestidos Pero Miren A Cristo Quien Fue Rico Y Se Hizo Pobre Para Que Por Medio De Su Pobreza Usted Pudiera Ser Enriquecido Y Cuando Usted Está Buscando Una Iglesia No Vaya A Donde Van Todas Las Celebridades O Los Grandes PHD O DD Pero Mira Ya A Las Personas Quienes Son Menospreciadas Y Moisés Cuando Los Tenía En Ambas Manos Lo Mejor Que El Mundo Podía Dar Lo Que Él Podía Mirar Y Sin Embargo Cuando Él Miró Lo Invisible Lo Peor Que La Iglesia Podía Dar Él Escogió Caminar Por Fe Y Él Escogió Caminar Por El Dios Invisible Contándolo Como Un Tesoro Más Grande Que Todo Lo Que Su Vista Podía Mostrarle Aquí Estaba El Reino Aquí Estaba El Reinado Aquí Estaba El Trono Aquí Estaba La Corona Aquí Estaba Todo En Su Mano Pero Sin En Amargo Por Fe Cuando Él Capta Un Vistazo De Cristo Allá En Los Pozos De Barro Él Fue A Su Pueblo Ahora Aquí Hay Otra Pequeña Lección Sobre Moisés Ahora Moisés No Solo Se Sentó Y Dijo Me Simpatiza Esa Gente Esas Son Buenas Personas Saben Yo No Hablaría Una Sola Palabra En Contra De Ellos Ahora Así Es Como Lo Hacen Muchos Religiosos Hoy Cuando Oyen Un Mensaje Severo Acerca Del Verdadero Dios Ellos Dicen Oh Yo No Tengo Nada En Contra De Esas Personas Que Creen En Sanidad Divina No Tengo Nada En Contra De Esa Gente que Quedó En El Trono El Salió Allá Y Llegó A Ser Uno De Ellos Y Recuerdo Hace Unos Años Cuando Tuve Una Gran Oferta De La Gente Bautista Y Luego La Gente Presbiteriana Una Dama De Esta Ciudad Me Pagaba Los Estudios Para Un Curso Corto En La Denominación Presbiteriana Y Ellos Querían Aceptarme Como Ministro Pero Cuando Miré Y Vi que El Grupo Que Creía En Lo Sobrenatural Era Escarnecido Y Los Llamaban Santos Rodadores Hubiera Sido Fácil Continuar Siendo Un Predicador Bautista Porque Yo Era Uno Pero En Lugar De Mirarlos Y Decir Oh No Tengo Nada En Contra De Ellos Yo También Creo Eso Yo Escogí Ser Uno De Ellos Salí Y Ahora Yo Soy Uno De Los Así Llamados Santos Rodadores Porque Veo Que Allí Tienen La Señal Del Dios Vivo Viviendo Con Ellos Y Por Fe Yo Creo Que Ese Es El Grupo Que Se Irá En El Rapto Yo Prefiero Tener Eso Que Todos Los PHD Y DD Que El Mundo Eclesiástico Pudiera Entregar No Solo Simpatice Con Ellos Llegu A Ser Uno De Ellos Eso Sucede Cuando Por Fe Usted Camina Por Fe Por Lo Invisible Yo Veo Una Iglesia Yéndose En El Rapto Yo Veo A Jesús Viniendo A Buscar A Su Novia Veo Un Grupito De Gente Despreciada De Los Cuales Se Ríen Y Se Burlan Yéndose En El Rapto Un Día Prefiero Estar Con Ellos Que Con Todos Los Grupos Que Conozco En Todo El Mundo Porque Por Fe Vemos Por Lo Invisible Seguro Moisés Escogió Llegar A Ser El Vio Por Fe Lo Que Ellos Eran Y Que Dios Había Prometido Que En 400 Años Él Los Libraría Sin Embargo Él Se Demoró Otros Veinte Años Y Con Todo Moisés Le Creyó Y La Razón Por La Cual Estoy En El Campo Hoy En Este Movimiento Es Porque Por Fe Una Noche Allá En Greensmill Indiana Hace Como Diez Años Un Ángel Del Señor Que Me Hablado Desde Niño Me Habló De Estas Cosas Y Salí Y Me Conecté Muchas Veces Yo No Creo En Las Cosas Que Ellos Están Haciendo Sin Embargo Yo Creo Que Allí Está La Iglesia Del Dios Viviente Yo Prefiero Caminar Solo Con Las Pocas Personas Que Realmente Le Creen A Dios Y Lo Toman A Él Por Su Palabra Que Estar Con Millones Que Lo Niegan Seguro Sus Obras Lo Hacen Moisés Se Sostuvo Como Viendo Aquel Que Es Indisible Y Al Final De La Jornada De Su Vida Me Encanta Decir Esto Alguien Me Dijo Una Vez Me Dijo Señor Branham ¿Cree usted que Dios fue justo cuando permitió que Moisés estuviera con esa gente por 40 años Y luego le negó la entrada a la tierra prometida? Pero la parte gloriosa de la historia de Moisés es que él estuvo en la tierra prometida 800 años después con Jesús y Elías y lo vieron en el monte Carmelo. No solo eso, no solo eso, sino que al final del camino, cuando él estaba parado en la montaña, despidiéndose de su pueblo y ya había mirado al otro lado del Jordán, siendo de 120 años, cuando su último aliento comenzó a faltarle, él subió a esa roca herida del desierto y estaba presente y él no, él tuvo unos ángeles portadores del féretro que lo llevaron a algún lugar y iba enterrado. Y el mundo no supo nada al respecto, porque él había perseverado, viendo lo invisible, y en la hora de su muerte, el invisible estaba allí. Me pregunto si él hubiera llegado a ser faraón, si hubiera sido de esa manera, es muy dudoso, pero él estaba seguro cuando tomó la decisión correcta, y usted puede estar seguro tomando la decisión correcta. Josué, 40 años después, después de haber entrado en la tierra prometida, y él siendo el gran general militar, cuando en su primera batalla, sus enemigos se habían amurallado en un lugar donde no había manera de que los alcanzara. Pero, por fe, él miró lo invisible, porque Dios le dio a Moisés una promesa, mientras aún estaban en Egipto. Yo os he dado toda Palestina, y por fe, él vio los muros de Jericó tendidos en el suelo, y él marchó dando vueltas y vueltas con toda la armadura, sin una duda en su corazón, sino creyendo que Dios lo haría. Y cuando sonó la trompeta, y la gente gritó, los muros cayeron, y ellos tomaron la ciudad. ¿Por qué? Él vio al invisible. Recuerden, antes de que él hiciera esto, él estaba caminando una tarde, y él vio a un hombre que estaba parado contra la pared, con su espada desenvainada. Y Josué desenvainó su espada, y fue a encontrarlo, y le dijo, ¿Estás por nosotros? ¿Eres del enemigo? Y el hombre respondió, y dijo, yo soy el capitán de la hueste del Señor. Josué, entonces, supo que la batalla era suya. Y cuando ustedes, aquí, esta noche, que son pecaminosos en sus corazones, no quiero decir que usted viva en adulterio. No quiero decir que usted se emborrache. Quiero decir que pecado es incredulidad. Y con incredulidad en su corazón, si usted tan solo abre su corazón, y cierra sus ojos, y mira al capitán general, quien es omnipresente esta noche, el mundo caerá a sus pies, y usted se sacudirá de toda atadura de pecado. Pero, los días de duda habrán terminado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Me han dicho que una serpiente puede captar la atención del ojo de un pájaro, y hechizar a ese pájaro, con sus encantamientos, y la mirada de sus ojos. Hasta que, de tal manera, si ese pájaro le presta atención a la serpiente por unos minutos, ese pájaro revoloteará, y quedará completamente paralizado. Y la serpiente atrapará al pájaro. Y puedo creerlo, porque yo conozco otra serpiente, el diablo, que si alguna vez puede captar la atención de la vista, con sus encantamientos, con su rock and roll moderno, y todos sus fandangos del mundo, si alguna vez él puede atrapar su atención, jovencita, jovencito, el tiempo suficiente para usar su encanto en usted, usted aleteará, pero no podrá soltarse. Él lo sujetará hasta tragárselo en pecado. La única manera, me han dicho, de que ese pajarito tenga una oportunidad, es apartando sus ojos de la serpiente. Y él no puede mirar ninguna otra cosa, porque está parado, mirando fijo. Pero si aparta sus ojos de la serpiente, y mira hacia arriba, y agita sus alas, él volará lejos del alcance de la serpiente. Y si usted, alguna vez ha recibido el encanto del mundo, y las cosas del mundo, y la incredulidad encanta su corazón al decirle, oh, vive modernamente, sacuda su cabeza esta noche, y mire a aquel invisible, el Señor Jesús, y agite sus alas de oración, hasta volar completamente fuera de su alcance, y fuera de sus garras. Si él le habla a usted, y le dice que, la sanidad divina está errada, sacuda su cabeza lejos de él rápidamente. Si él les dice que, el discernimiento espiritual es telepatía, sacuda su cabeza de él inmediatamente, mire hacia lo invisible, como Eliseo le dijo a Gies y su siervo, en Dotán, mientras al mirar alrededor, había un ejército sirio. Había de todo para aplastarlos, porque este hombre de Dios podía decir al rey de Israel lo que el rey de Siria estaba pensando en su alcoba. Permítame decir esto esta noche a mi congregación. Ese Dios aún vive, y él es el mismo esta noche como lo fue allá. Él aún puede conocer sus pensamientos, y lo que usted está pensando ahora mismo. Entonces, ustedes deberían observar los frutos del Espíritu, para ver si es el Dios de la historia que ha resucitado de nuevo. Seguro. Y cuando vino la gran crisis, la cual siempre llega, entonces fue cuando Gies, siendo un miembro tibio de la iglesia, cuando él no había visto lo que Eliseo había visto, porque Eliseo estaba acostumbrado a caminar por fe, y él estaba mirando lo invisible siempre. Él sabía que Dios había dicho en los salmos, los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Eso era suficiente para Eliseo, pero Gies solo lo creía a medias. Él solo era un miembro de iglesia. Entonces, Eliseo le dijo al Señor, él dijo, Señor Dios, da una señal aquí. Solo abre los ojos de este hombre y déjale ver lo que hay a su alrededor. Y cuando Dios abrió sus ojos, él vio caballos de fuego, tirados por carros de fuego, y estaban todo alrededor de ese anciano profeta. Habían estado allí todo el tiempo, pero él simplemente no los veía. Y esta noche yo diría lo mismo, que Dios quien se paró allá en el capítulo 1 del libro de los hechos, como él fue arrebatado, y los cielos quedaron bajo sus pies, ese mismo Jesús dijo, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Yo nunca os dejaré, ni os desampararé. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis siempre. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Me han dicho, los aviadores, que vuelan estos aviones a reacción, muy rápidos. Y dicen que el avión, al alcanzar cierta velocidad, vibra, y se sacude. Y parece como que los pernos van a salir volando, que las alas van a desprenderse, hasta que pasan la barrera del sonido. Pero una vez que pasan esa barrera del sonido, dicen que el avión simplemente vuela con tranquilidad, cuando pasa la barrera del sonido. Ese es el obstáculo que se encuentra en el camino del avión, cuando pasa su propio sonido. Y entonces vuela tranquilamente. Oh, si la iglesia de este día pudiera orar hasta pasar la barrera del pecado, y la barrera de la incredulidad, ellos podrían gritar la victoria de un Dios viviente, una vez que pasaran esa barrera, mirando a lo invisible, y dejando que el mundo vibre, y haga lo que quiera. Pero hay un Dios vivo. Y cuando perdamos nuestra incredulidad, y nuestra desconfianza en Él, y traspasemos ese lugar donde el mundo está diciendo, los días de los milagros han pasado, eso lo hace temblar a uno. No existe el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo hace dudar a uno. Pero si usted solo mira lo invisible, al Dios quien lo prometió, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Si ustedes miran a la bendita palabra que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, vuelven sus rostros hacia eso, y siguen adelante, hasta pasar esa vibración, más allá de las barreras de la incredulidad, y las barreras del pecado, y todas las barreras que parecen estorbarlos, entonces usted volará libre en la fe de Dios, sabiendo que todo es posible. Entonces no hay límite, dicen ellos, difícilmente a la velocidad de la que irá el avión. Si no hay límite a la velocidad de la que irá el avión, no hay límites para las bendiciones que Dios derramará sobre un creyente que cree. La Escritura afirma que Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, y yo no hago nada sin que mi Padre me lo muestre primero. Cuando la mujer junto al pozo se acercó a Él, y ella era una samaritana, primero hubo un hombre que vino a Él, y su nombre era Pedro. Y Él le dijo a este hombre, tu nombre es Simón, y el nombre de tu padre es Jonás. ¿Cómo supo eso? ¿Cómo supo este humilde carpintero nazareno que el nombre de ese hombre era Simón, y que el nombre de su padre era Jonás? Porque Él fue investido con un poder que podía mirar lo invisible. Él no miró algunas letras escritas, miró al invisible, al Dios del cielo. Rápidamente fueron y tomaron a otro hombre alrededor de la montaña, que había recorrido muchas millas, y cuando Él le había dicho en el camino lo que Jesús había hecho, sin duda que Natanael estaba muy escéptico de eso. Pero una vez que llegó a la presencia de Jesús, Jesús le dijo, que aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo lo hizo este hombre? No había nadie con él para decir este hombre es un israelita. ¿Cómo lo hizo? Él no lo leyó de ningún libro, pero Él miró a lo invisible, al Dios quien conoce el fin desde el principio. Y dijo, ¿Cuándo me conociste? Dijo Natanael. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Qué estaba haciendo Él? Mirando lo invisible. Cuando la mujer junto al pozo, la samaritana, salió y Él le dijo, dame de beber. Y ella dijo, el pozo es profundo, y tú no tienes con qué sacarla. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber. Y ella quería saber con quién estaba hablando. Y ella sabía que Él era judío. Y Él dijo, no es costumbre que ustedes judíos nos pidan a nosotras mujeres de Samaria, una cosa así. Y así continuó la conversación hasta que Jesús captó su espíritu. Y Él dijo, ve y trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Y Él dijo, así es, has tenido cinco maridos. Y con quien estás viviendo ahora, no es tu esposo. Y ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre quien me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Y cuando Jesús, al dejar el mundo, después de un ministerio de aquello, alrededor del mundo, alrededor del mundo conocido de ese día, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Escuchen su partida. He aquí un poco, y el mundo, lo visible, intelectual, culto, científico, el mundo, no me verá más. Esa exactamente, es una profecía. No puede ser más que la verdad. Jesucristo lo dijo, el creyente, intelectual, el mundo, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. Y las obras que yo he hecho, vosotros las haréis también. Y más que esto haréis, porque yo voy a mi Padre. Este gran Dios y Padre, del que estamos hablando, no es algo que fue. Él es algo que es. Y si su pueblo, quienes son llamados por su nombre, logran pasar esa barrera de lo que el mundo tiene que decir, lo que la iglesia tiene que decir, lo que la ciencia tiene que decir, y miran lo que Dios tiene que decir. En ese minuto, ustedes pasarán esa vibración de incredulidad, y saldrán libres, fuera de este edificio esta noche, felices a más no poder, sirviendo a Dios, sintiéndose libres, sin pecados, sanos de su enfermedad, o será maravilloso. Dios no sería un Dios de justicia, que recompensaría a una persona por su fe, y castigaría a otra. Él no puede hacerlo. Si Dios le quitó la leucemia a esa muchacha, cuando estaba acostada ya en uno de los mejores hospitales, Johns Hopkins, que se pudiera hallar, y sus piernas cayéndosele. Y una hora, después de que se le hizo la oración aquí, esa niña fue declarada en perfectas condiciones, por los mismos médicos. Dios no puede ser justo, permitiendo que el congresista Upshaw, quien había estado en una silla de ruedas por 66 años, con la espalda rota, caminara como el señor Roosevelt, y sanara a ese hombre, y lo sacara de esa silla, por medio de una visión. Y si otro hombre se sentara de la misma manera, y encontrara la misma fe, Dios sería injusto al sanar a uno, y dejar al otro solo. Él es justo. Somos nosotros, amigos. Si podemos pasar esa barrera del sonido, si podemos llegar al sitio, donde no importa quién hable, mientras Dios diga que es la verdad, sigan navegando. Siempre he pensado en ese pequeño poema, en mi libro de la escuela, cuando yo era un muchachito aquí por el camino. Muchos de ustedes, hombres y mujeres de mi edad, lo recuerdan. Seguid navegando. Naveguen. Y sigan. Cuando Cristóbal Colón recibió naves de la reina de España, y estaba, porque en su corazón, él vio una visión de que el mundo era redondo, y él difícilmente tenía una manera de poder probarlo. Él no tenía con qué hacerlo. Pero él era un hombre de visión. Él lo creyó. Y cuando le entregaron el barco, con un montón de prisioneros cobardes, siendo esos los miembros de su iglesia, un montón de pusilánimes, un grupo que estaba desanimado y que trataba de desanimarlo. Solo un poco más y nos caeremos del mundo. Una serpiente se levantará del fondo del mar y envolverá a estos pequeños barcos y los arrastrará al fondo. Ahora, dinos, valiente navegante, dinos, ¿qué dirás? Y él dijo, seguid navegando. Naveguen. Naveguen y sigan. Dios, danos hombres así en la iglesia. A mí no me importa lo que diga el mundo científico. A mí no me importa lo que diga el mundo denominacional. Yo tomo a Dios en su palabra y continúo navegando. Naveguen hasta pasar la barrera. Solíamos, aquí en la antigua iglesia, cantar este cantito así. He cruzado la línea de separación. He dejado el mundo atrás. Si alguna vez hubo un momento en que la iglesia necesita cruzar esa línea que lo separa a uno entre fe e incredulidad por la vista y mirándolo invisible por fe, es ahora. Es cuando ustedes dejan todo atrás, toda preocupación, todo cansancio, todo lo que dice que usted no puede ser un cristiano. He fumado demasiado tiempo. He bebido demasiado tiempo. Hermano Brown, han sufrido el adulterio. No me importa lo que usted diga y lo que usted haya hecho, aunque sus pecados sean como la grana. Una vez que usted pasa esa línea de barrera, el diablo tratando de atormentarlo, diciendo que usted no puede hacerlo. Usted no puede hacerlo. Diga, yo puedo hacerlo. Porque Jesús dijo, el que quiera que venga y beba de las aguas de la fuente de la vida, gratuitamente, dejen eso atrás. Cuando ustedes que están enfermos y han pasado por línea de oración tras línea de oración y se ha orado por ustedes, han ido a los médicos, han hecho de todo y aún la muerte espera a su puerta. Cuando usted llega al punto en donde usted dice, no me importa lo que diga el médico, no me importa lo que diga el mundo científico, Jesucristo me hizo una promesa. Pase esa barrera de vibraciones a su alma para que usted sea libre. No hay nada que lo sacude a usted. Usted navegará a su sanidad tan cierto como yo estoy parado en este púlpito. Usted nunca volverá a mirar en esa dirección. Usted estará mirando en esta dirección. Completamente libre de esas cosas. Dicen los días de los milagros pasaron. No existe tal cosa como la sanidad divina. Usted no puede sanar. Su caso es demasiado grave. Navegue por encima de eso. Suba las paredes más allá hasta quedar todo libre. Toda cuerda, todo grillete haya sido cortado. Toda vibración haya quedado atrás y usted esté libre. Verdaderamente libre. Jesucristo, el Hijo de Dios, puesto en la iglesia para ustedes, hermanos, para tales cosas como estas. Primero Él puso apóstoles. Luego, después de eso, Él envió profetas. Luego maestros, pastores y evangelistas para confirmar esta palabra, para probar que Él es un gran maestro. No quiero decir que Él tiene que tener un PHD. Él pudiera saber menos de la Biblia que un niño que aún está en su adolescencia. Jesús sabía más de las Escrituras en los doce años que todos los fariseos o los antiguos sabios eruditos. Así que ven, no se requiere de una mente intelectual. Se necesita un corazón rendido a la voluntad de Dios. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, prometió esta Biblia que Él salvaría hasta los confines, si Él prometió, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si ese mismo Jesús pudiera venir esta noche y tomarnos bajo su control y pudiéramos dejar de pensar en cómo va a suceder, sino mirar a lo invisible, al Dios quien lo prometió. Lo mismo que hice con la mujer junto al pozo, lo puedo hacer contigo. La misma señal que le mostré al mundo, tanto al judío como al samaritano, la mostraré de nuevo en los días de los gentiles. Si Él lo hizo con ellos y así Él se probó, o así mismo como el Mesías, y si hiciera cualquier otra cosa y nos dejara entrar a nosotros en base a lo intelectual, no sería justo. Él no sería un Dios justo. Él tiene que mostrar la misma señal. Si Él viniera esta noche y resonara a través de este edificio y se mostrara a sí mismo, Él está vivo al realizar las mismas señales. Debería ser que el corazón de cada pecador se derritiera en su interior. Debería ser que toda persona enferma se ponga de pie y le dé gloria a Él y pase toda línea de vibración y entre a esos canales donde Dios puede sanarlos y restablecerlos. Piensen en esas cosas mientras oramos. Dios misericordioso y eterno quien era Dios antes de que hubiera un átomo en el aire y será Dios cuando no haya otro átomo. tú quien formaste el mundo y lo mediste en tus manos y lo derrimaste en el espacio y dijiste sea la luz y fue la luz. Tus palabras no pueden fallar y ella no puede fallar esta noche porque tú hiciste una promesa. Estas señales seguirán a los que creen. Esa palabra es verdad. Señor Dios, sabemos que la sanidad es algo que fue comprado en el Calvario tal como la salvación y debemos mirar y vivir y creer y cruzar las barreras para probarte a ti que somos sinceros. Dios Todopoderoso concede en esta noche que la gente pueda creer y sea salva de sus pecados y sus enfermedades y pido que lo hagas para la gloria de Dios. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados me pregunto esta noche cuántos adentro y afuera quisieran hacerle esta confesión a Dios. Señor, yo yo he sido miembro de iglesia por mucho tiempo o tal vez no pero en realidad hay tanto del mundo que vibra para mí. Yo tengo mal genio, yo tengo algo que simplemente no me deja llegar al punto de poder creer como debo creer. ¿Podrías quitar eso de mí esta noche, Señor? Y permíteme cruzar la barrera del pecado, de la incredulidad. ¿Podrían levantar sus manos a Él? Dios les bendiga. ¡Qué bien! ¡Oh, muchas manos por todas partes! Señor, tú ve sus manos y que el Espíritu Santo que ahora les ha dicho que levanten sus manos. Que Él venga y los libere de las vibraciones del mundo al punto que puedan ir más allá del encanto paralizante de la serpiente. Que la mordedura de pecado de la serpiente y los encantos de este mundo moderno ya no los atraigan más. Que ellos levanten sus ojos a Cristo ahora mismo y lo reciban a Él como su Salvador. Y te alabaremos en el nombre de Jesús oramos. Y ahora, antes de que llamemos a los enfermos y afligidos, habrá algunos aquí esta noche que estén enfermos, afligidos de alguna manera, que puedan decir, ojo, Dios, permíteme cruzar esa barrera también. Dame fe para simplemente avanzar más allá de todos los pensamientos del diablo que dicen, no lo vas a lograr, no puedes recibirlo. Podrían levantar las manos y decir, Dios, ten misericordia de mí. Dios les bendiga. Él ve todas sus manos. Están por todo el edificio. Ahora, Padre, concede que suceda algo en esta noche que haga que estas personas vean que esta es la verdad, la palabra de Dios. y que tú cumples tu promesa a ellos, tal como lo hiciste con Abraham, o con Moisés, o con cualquiera, como cuando tú le dijiste a Pedro, camina hacia mí, sobre el agua. Y él no se inclinó a investigar qué clase de puente había debajo del agua. Él ni siquiera miró eso. Él miró a Jesús. Pero, cuando miró las olas, si un día Dios, oramos esta noche que aquellos que vengan esta noche crucen esa barrera de las olas y caminen directamente hacia Jesús, a su llamado de ir. Escúchanos, Señor, y ahora da a tu siervo sabiduría para saber qué hacer en esta hora, lo cual traerá bendiciones, salvación de sanidad, tanto física como espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Ahora, ustedes que levantaron sus manos, voy a preguntarles algo. Voy a cambiar el servicio un poquito esta noche. Anoche, los llevamos al cuarto. Esta noche, vamos a tratar de alinearlos y traer un grupo a la plataforma. Entonces, inmediatamente, después de que termine este servicio, cuando el pastor tome el servicio, voy a pedirles a ustedes que levantaran la mano, unas 20 o 30 personas. Quiero que vengan y se arrodillen en este altar. Si usted realmente fue sincero cuando levantó la mano, ven, Dios lo hará. Si usted realmente fue sincero y solo habla y dice, Señor, quita de mí toda vibración de incredulidad, Él lo hará. Ven, uno no puede avanzar libre. Usted no puede hacerlo en el mundo científico con un avión. Usted no puede hacerlo en el mundo espiritual con el espíritu mientras sus pensamientos humanos y pensamientos intelectuales de los que hablo todavía los estén reteniendo. Pues la... Esta iglesia no cree eso. Esta iglesia... No piensen eso. Jesús fue quien lo dijo. Y la iglesia que le dice a usted que eso está raro es una profecía falsa. Y no digo eso para ser cruel, sino para ser honesto porque tendré que pararme con ustedes en el juicio. Esos maestros que enseñan esas cosas están errados. Ahora dejemos... Solo les mostraré lo que dijo Jesús. Entonces veremos lo grandioso si se puede hacer. Me supongo que hay 200 personas aquí por las cuales orar. Quiero preguntarles algo sobre este mensaje ahora de mirando a lo invisible. Si el invisible se declara visible, entonces eso debería hacer que su alma pase toda barrera. Si el invisible se hace visible aquí para ustedes porque Él prometió que lo haría. ahora recuerden en... Nosotros somos los gentiles. Ahora, cuando Él estuvo en la tierra, no había nadie esperándolo sino los judíos y los samaritanos. Nosotros, los gentiles anglosajones, aún éramos paganos. Estábamos adorando ídolos, nuestros padres. Pero los judíos lo estaban esperando y los samaritanos lo estaban esperando y Él vino y probó que Él era aquel que ellos estaban esperando y no le creyeron. Pero hubo algunos de los elegidos que lo identificaron y lo reconocieron, tanto judíos como samaritanos. Ahora será igual con los gentiles. Ahora, la manera en que Él se dio a conocer al judío y al gentil que Él era... Ahora, ellos dijeron ¿por qué? ¿Por qué lo van a matar? Él dijo, porque Él, siendo un hombre, se hace Dios. Él era tanto Dios como hombre. Dios era el hombre interior. Jesús era el hombre externo. Lo este... Jesús dijo, yo no hago nada por mí mismo sino lo que veo hacer a mi Padre. No hay quien lo sabe. Lo que el Padre me muestra, eso es lo que yo hago. Ahora, observen como Él mismo se declaró al pueblo judío diciéndole a Pedro quién era Él, diciéndole a Natanael quién era Él y lo que había hecho antes de venir. De esa manera es... Y ellos dijeron tú, Natanael dijo cuando yo eso, dijo, tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Pero el judío incrédulo dijo, el mundo eclesiástico, dijo, él es un espiritista, es un diablo, es un belsebú. Jesús dijo, ustedes dicen eso contra mí y les será perdonado porque ellos eran judíos. Pero, por otro lado, en los últimos días, cuando el Espíritu Santo venga sobre los gentiles, una palabra en contra de ello nunca será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Cuando venga el Espíritu Santo a hacer lo mismo que Él hizo, porque el Espíritu Santo daría testimonio de Él. Así que, nos ponemos nosotros en una condición seria. Ahora, ¿creen ustedes que ese Dios aún es el Dios viviente? ¿Creen ustedes que estamos viviendo en los últimos días de la dispensación gentil? ¿Y las iglesias están esperando que Él venga? ¿Y creen ustedes que Él los está preparando para su venida? Las sombras de su venida están proyectadas sobre la tierra. Problemas, angustia, perplejidad por el tiempo. Y la sombra de su venida está puesta sobre su iglesia. Y estas cosas que hacemos en su nombre son sólo una sombra de lo que Él hará cuando venga. Cuando vemos a un niño postrado allí, muriéndose con leucemia, recuperado de vuelta a la vida en cinco minutos, esa es una sombra de cuando Él venga. Un polvo que está en la tierra se levantará en la hermosura de la juventud otra vez. Esto es sólo una sombra, pero es para darles a conocer a ustedes que Él viene. Soltémonos y hagamos a un lado toda atadura ahora. Y si Él viene esta noche y hace las mismas cosas que Él hizo con la mujer en Samaria y con el judío, ¿ustedes gentiles le creerán y soltarán sus almas? ¿Lo harán ustedes? Levanten sus manos a Él, digan, lo haré. Ahora, entendemos mal cuando decimos sanidad, cuando decimos salvación. No hay ningún hombre que pueda salvarlo. No me importa lo que haga, Él no puede salvarlo a usted. Él no puede bautizarlos lo suficiente en agua. Él no puede hacer nada para salvarlo a usted. Cristo lo salva. Pero Él ha abierto el camino para que usted sea salvo. Él puede predicar la palabra, Él puede bautizar con agua, pero Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Juan. Yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Jesús puede mostrar sus señales de que Él está aquí, predicando su palabra por medio de un ministro, y bajar, y vindicar esa palabra al estar Él aquí presente. Pero es por su fe que usted es sanado. ¿Ven? Ahora, seamos los más reverentes posible. Y, por favor, ahora, por favor, yo no digo que Él lo hará, pero vamos a llamar a una pequeña línea de oración aquí. Y hay un grupo aquí, creo, si no me equivoco, me dijeron que habían repartido 100 tarjetas. Eso significa que hay 100 personas sentadas aquí para que se ore por ellas. Los atenderemos a cada uno. Si ustedes no se desaniman ni se van, los atenderemos a cada uno. ¿Ven? No podemos atenderlos a todos al mismo tiempo, ni tampoco ponerlos a todos de pie al mismo tiempo, pero podemos hacer poner de pie a algunos de ellos a la vez, tal vez cuatro, cinco, seis, los que podamos aquí alrededor de la plataforma o al lado de allá para acá, donde podamos pararlos, porque no tenemos espacio. Pero si Dios hace por ellos como lo hizo allá para probar que Él está aquí, luego debemos mirar a lo invisible entonces y creer, y todos ustedes enfermos que levantaron la mano, si Jesús viene y hace lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, a través de cuerpos humanos. Me quedé asombrado el otro día cuando vi a uno de los maestros más grandes, considero yo, en el mundo. Él es un gran hombre. No me malinterpreten, Billy Graham, a quien el Señor está usando, un gran hombre. pero era un artículo en el periódico que algunos de los, alguien en algún lugar le había escrito y quería saber, ¿qué piensa de la Trinidad? ¿Hubo en realidad tres dioses o solo hubo un dios? Y Billy Graham le respondió y dijo, todavía no ha sido revelado. Tenemos el periódico. ¡Oh, hermano! Nunca crea que hay tres dioses. Solo hay un dios. Hay tres oficios de ese único dios. La paternidad, el oficio de hijo y el Espíritu Santo. Dios condescendiendo del cielo. Él se quedó en la montaña en una columna de fuego. Él descendió y fue hecho carne y habitó entre nosotros en el oficio de hijo desde la paternidad. Y ahora mora en su iglesia como el Espíritu Santo. El mismo dios. No tres dioses, el mismo dios. ¿Ven? El mismo dios. Ahora miren, cuando él estuvo aquí en la tierra, ahora escuchen atentamente. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo esto, un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Yo vengo de Dios y a Dios vuelvo. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Bueno, lo que él era cuando estuvo aquí en la tierra, entonces, él debe haber regresado a hacer lo mismo. Un poco y estaré con vosotros, aún en vosotros, y las obras que yo hago vosotros también las haréis. ¿Ven? Eso hace que él sea el mismo. Ese mismo pámpano sigue avanzando por la vida. ¿Ven? Una rama aquí, otra edad de la iglesia aquí, otra aquí, son ramas de la vid. Ahora, fíjense en él, allí en la rama. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo que venía de Dios, lo cual era la columna de fuego, y él dijo que regresó de vuelta a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Pablo iba camino a Damasco y algo lo derribó. ¿Recuerdan eso? Hechos el capítulo 8, creo. Y cuando él miró hacia arriba, esa columna de fuego que estaba en el desierto, Jesucristo se había vuelto a una columna de luz que le cegó los ojos. ¿Es así? Entonces, él había regresado a Dios, y Pablo dijo, él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él era la columna de fuego. Le digo esto al tabernáculo, no en forma sacrílega, pero, ¿saben ustedes que ese mismo, ese mismo Espíritu está con nosotros ahora? Tenemos su cuadro colgado aquí por el mundo científico, y las señales que él hizo allá atrás muestran que él todavía está viviendo en su iglesia. No otra clase de señal, sino la misma señal. Un poco y el mundo no me verá más, el intelectual, pero vosotros que habéis cruzado la barrera del sonido para creer la palabra, vosotros me veréis. Espero que ustedes estén incluidos en ese vosotros esta noche. Oremos, Señor, ahora el resto del servicio tendrás que ser tú, después de semejantes palabras como estas, para confirmar que tú has dicho la verdad. oro que concedas estas bendiciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cuántos ustedes con las tarjetas de oración aquí no podemos traerlos a todos de una vez? Pero si no, se desaniman esta noche, mañana en la noche, el domingo y el domingo en la noche y demás, los atenderemos. Pero ahora comencemos en esta noche y comencemos a traer unos cuantos. Y aquellos que tienen tarjetas que no pueden caminar, los llamaré uno por uno y los ubicaré aquí. Si usted no puede caminar cuando llame su número, entonces levante la mano y algunos de los jugieres aquí vendrán a cargarlos. Muy bien. Tarjeta de oración número uno. ¿Quién la tiene? Levante la mano si tiene la tarjeta de oración número uno. Levante la mano. Seguramente. Alguien tal vez no pueda. Tal vez yo estaba equivocado. ¿Dónde está Billy? Tal vez fue... ¿Qué? Sí. Muy bien. Si puede caminar, señor, venga por aquí. Tarjeta de oración número dos. Si pueden levantar la mano, levanten la mano. Muy bien. Número tres. Por aquí. ¿Podría venir por aquí si puede? Ahora, si no puede, siga moviendo la mano y ellos vendrán a cargarlo. Número tres. Número cuatro. ¿Cuál es la letra? Número cuatro. ¿Cuál es la letra? J. J. Muy bien. Número cuatro. ¿Levantaría la mano? La señora allá atrás ya se ha puesto de pie. Número cinco. Ahora, cuando Billy viene a repartir las tarjetas de oración o Leo o Gene, el hermano Wood o quien quiera que las reparta, ellos vienen aquí delante de ustedes y mezclan esas tarjetas y le dan la tarjeta de oración que usted quiera. ¿Ven? Eso depende de usted. Solo tome su tarjeta. Usted pudiera uno sentado junto, usted pudiera tener el número uno. El siguiente pudiera tener el número quince. El de por aquí atrás tiene el número dos. Están todas mezcladas. Muy bien. Tarjeta de oración número tres. ¿Quién la tiene? Por aquí. Muy bien. Número cuatro. Número cinco. Número cinco. Número seis. Bien. Atrás, en la parte de atrás. Muy bien. Por favor, allá atrás, dejen pasar a la jovencita. Número siete. Levante la mano. La suya es la número siete, hermana. Muy bien. Número ocho. ¿Podría levantar la mano? Si puede. La señora aquí. Número ocho. Muy bien, hermana, tome su lugar. Número nueve. Esta señora aquí. Muy bien, hermana. Número diez. Muy bien. Número diez. No paremos, paremos ahí porque nos estamos congestionando un poco allí. Si pudieran retroceder un poquito, por favor. Bueno, tomaremos diez. Ahora, me supongo, usted tiene la diez, ¿verdad, hermana? Si usted pudiera avanzar, esos caballeros allí mismo le permitirán entrar en la línea. Ahora, muy bien. ¿Cuántos? Falta el número nueve. Oh, allí, allí. No puede. Oh, si ella no puede caminar, solo déjela sentada allí y pueden traerla cuando llamen su número. Está bien. Cuando su número, si usted no puede pararse por mucho tiempo, hermana, solo espere hasta que llamen su número. Entonces usted puede venir. Está bien. Muy bien. Solo, solo tome asiento. Está bien. Ahora, si ella no puede caminar, bueno, cuando llamen su número, algunos de ellos la cargarán aquí o lo que sea. Eso está bien. Muy bien. Número, ¿cuáles eran los otros números que nos faltaban? Esos son todo. Muy bien. Ahora, ¿cuántos tenemos? ¿Es ese el final de la línea allí mismo? Bueno, muy bien. Ahora, quiero saber que todos ustedes en esta línea, están parados en la línea, aquí, ahora. quiero hacerles esta pregunta. ¿Creen ustedes solemnemente que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Y creen ustedes que Él ha resucitado de entre los muertos? Y Él no está muerto ahora, sino que está vivo. ¿Creen ustedes que Él puede obrar y hacer lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Y creen ustedes que Él ha enviado Su Espíritu a Su iglesia para continuar Su obra? ¿Cuántos de ustedes son desconocidos para mí? Levanten la mano. Yo no los conozco. Muy bien. Yo no los conozco. Bien, muy bien. ¿Fueron todas las manos? ¿Se levantaron todas las manos que no me conocían? Muy bien. Soy un desconocido para esas personas. Yo nunca las he visto. ¿Cuántos en el edificio son desconocidos para mí que yo no los conozco? No, no tienen que estar aquí arriba, sino en cualquier parte. Bueno, ya veo, más de la mitad de la congregación son desconocidos. Muy bien. Si soy entonces un desconocido para ustedes, quiero preguntarles allá en la congregación, si Jesús estuviera vivo hoy y vean si esta es la Escritura. Una vez, hubo una mujer que tenía un tremendo mal, un flujo de sangre. Ella lo había tenido como por 12 años, creo, o más, y ella había gastado todo su dinero en los médicos. Aquí hay dos muchachas sentadas aquí en sillas de ruedas. ¿Creen ustedes, muchachas, que Jesús ha resucitado entre los muertos? ¿Están mirándolo a Él esta noche para recibir sanidad? ¿Tienen una tarjeta de oración? Muy bien, solo no las han llamado aún. Está bien, solo sean fieles. Muy bien, no duden, solo crean ahora. Y si no, llaman su tarjeta esta noche y regresen mañana en la noche, ven, solo sigan. No importa, solo sigan viniendo, ven, llegarán aquí. Y ustedes ni siquiera tienen que tener su tarjeta, solo crean. Observen lo que sucede. Y para ustedes allá en la congregación que no tienen una tarjeta de oración, ¿cuántas personas aquí no tienen una tarjeta de oración? Levanten sus manos, miren allí. Ahora ustedes, sin tarjeta de oración, si estas personas aquí los voy a basar en una escritura, todo lo que debemos hacer debe ser escritural de Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que ser Dios como hablé anoche. Debe ser así desde el principio. ¿Ven? Ahora, si ustedes no tienen una, estos aquí que tienen una tarjeta de oración, voy a preguntarles escrituras y lo que significan en la Biblia tanto a hombres como a mujeres. Para ustedes allá afuera que no la tienen, una tarjeta de oración y que no estarán en la línea esta noche, ahora ustedes podrán recibir tarjetas de oración de nuevo mañana, pero ahora, y Él terminará. Hay muchos y los haremos pasar por aquí de alguna manera y oraremos por ellos. Si tan solo tienen paciencia, no tengan prisa, ven pues, entonces ustedes mismos empiezan a vibrar, ven, sencillamente quédense quietos, digan, Dios, estoy aquí, Tú me conoces y entonces usted dice esto. Hay una escritura en la Biblia donde esta mujer tenía flujo de sangre y ella pasó entre un grupo de personas que querían que ella se quedara quieta. Y ella quería llegar al Maestro, al Señor Jesús, y ella finalmente llegó a donde estaba Él porque ella dijo en su corazón, si puedo tocar el manto de ese hombre, seré sana. ¿Cuántos han oído esa historia? Ahora Jesús iba con la multitud y después de un rato la mujer lo tocó. En su corazón ella lo pensó. ¿Qué hizo ella entonces? Esa era su expectativa. Cuando ella tocó aquello, ella pasó la barrera del sonido. Eso era. Ella estaba libre porque en su corazón había dicho, he hecho exactamente lo que pensé, que si lo hacía, sería sana. Y, ¿creen ustedes que si Jesús se da a conocer en esta noche, ustedes recibirán lo mismo? Muy bien, ahora solo crean, guarden eso en su corazón. Y luego, ella salió allá entre la multitud hacia algún lugar, quizás, y se sentó. Jesús se detuvo y dijo, ¿Quién me ha tocado? Y ellos dijeron, nadie te tocó. Todos dijeron, no lo hicimos, no lo hicimos. Todos lo negaron. Nadie te tocó. Y Pedro dijo, Señor, él lo reprendió y dijo, ¿Por qué dices semejante cosa, algo así? ¿Quién te ha tocado? Cuando todos te están tocando, dándote empujones. Hola, Rabí, encantado de conocerte, Rabí. Hola, Jesús, el profeta Galileo. Estamos, estamos muy contentos de conocerte. ¿Cómo estás? Todos te están tocando. Él dijo, eso puede ser cierto, pero alguien me tocó diferente. Ese es el toque que usted quiere. Alguien me tocó de tal manera que pasaron la barrera del sonido. Sentí en mí qué virtud, debilidad, fuerza, salió de mí y él miró alrededor y en él moraba el Espíritu de Dios. ¿Lo creen? Él miró alrededor a la congregación hasta que encontró a la persona que lo había tocado y él le dijo a ella de sus dolencias y que su fe la había salvado. ¿Sin ninguna visión? No. Él simplemente sabía que su fe la había salvado porque la atracción de toda la fe allí era mucho mayor en ella. Ahora, si Jesús es el mismo hoy, ¿no hará lo mismo? Ahora, ¿cómo sabrá usted que es Él? ¿Ven? Ahora usted tiene que someterse. Ahora, aquí es donde yo tengo que mirar a lo invisible. ¿Es usted el primero? ¿Dónde está? ¿Quién está llevando la línea? ¿Usted, hermano Neville? Oh, Billy, muy bien. ¿Usted es el primer hombre? Muy bien. Ahora, usted puede acercarse unos pasos más, por favor, señor. Aquí, hay un hombre que creo que usted dijo que no nos conocíamos, así que esta es la primera vez que nos vemos. ¿Cómo conozco a ese hombre? No lo conozco. Dios sabe hasta donde yo hasta donde yo sé nunca lo he visto en mi vida. Es un perfecto desconocido. Ahora, yo he dicho que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, así se basará, usando mucha fe. Si no es así, entonces seré hallado un hipócrita. Y la Biblia es una mentira. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Mirar hacia alguna cosa intelectual? ¿Cómo podría? Yo tengo que mirar a lo invisible. Pero, ¿por qué lo estoy haciendo? Él lo prometió. Allí lo tienen. Ahora, usted haga lo mismo y usted haga lo mismo. Todos ustedes hagan lo mismo. No puede fallar. Yo puedo fallar, usted puede fallar, pero Dios no puede fallar. Ahora, aquí hay dos hombres que se han encontrado por primera vez en sus vidas. Ahora, pues, me tomo mi tiempo. Pues, esta es una escena escritural. hubo un hombre que fue y tomó a otro y lo trajo a la iglesia o donde estaba Jesús y su nombre era Natanael. Jesús nunca lo había visto. Así que cuando él se acercó a Jesús, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Si yo dijera eso para que ustedes supieran lo que estoy diciendo, yo diría, es un hombre honesto, un creyente cristiano. Ellos dirían, pues dijo el rabí, pues tú nunca me has visto en tu vida. ¿Cómo me conoces? ¿Cómo lo supiste? Ahora, no fue por la manera en que él estaba vestido porque todos los orientales se vestían igual. Él pudiera haber sido griego, él pudo haber sido un egipcio, él pudo haber sido muchas cosas. Pero Jesús dijo, él es un israelita y él es honesto y no hay engaño en él. Él dijo, ¿cómo lo supiste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Ese fue Jesús ayer. Si él es el mismo hoy y mora en nosotros, cuando él prometió que lo haría, pues se lo dará a conocer a este hombre. Él pudiera estar aquí por problemas financieros, él pudiera ser un hombre agonizando, él pudiera ser un hombre de pecado, él pudiera ser un hombre de justicia, no lo sé, no sabría decirles, pero Dios sí lo sabe. Entonces, si él se da a conocer aquí que Jesús vive y le habla al hombre, entonces que él sea el juez si es correcto o no. Y entonces, ¿haría eso que todos ustedes le creyeran a él que él es visible aquí? Ese es su ser. Ahora, él no puede mostrarse en un cuerpo físico, es su espíritu. Ahora, él permitió que su fotografía se tomara allí. Ustedes ven eso que el mundo científico tiene en Washington DC. El mismo ángel de Dios, la misma columna de fuego quien moró en Jesús hizo lo mismo con Felipe o Natanael. El mismo Jesús prometió venir y morar en nosotros y hacer las mismas obras. ¿Todos entienden bien ahora? Muy bien. Ahora, Señor, sea notorio que Tú eres Dios y que nosotros somos Tus siervos. Entonces, Tú nos amas y Tú quieres que estas personas te crean y que pasen todas las barreras del pecado en el mundo para que ellos puedan ser salvos y sanados para Tu gloria. Amén. Ahora, sólo para decir cómo lo hizo Pedro en la puerta llamada a la hermosa al hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Él le dijo, míranos. Eso fue sólo para creer, para traerlo a su atención, para captar su atención. Como nuestro Señor hizo con la mujer junto al pozo, Él la captó y captó su conversación. Dijo, tráeme un trago de agua. Siguió hablando. Ahora, si no lo conozco a usted, usted sólo es un hombre que estaba allá en la congregación. Y si yo no lo conozco y el Señor me revela algo que usted ha hecho en su vida o lo que usted desea, finanzas, salud, o lo que sea, y lo declara verdadera y claramente, entonces, usted creerá que Él está aquí para darle lo que usted está pidiendo. ¿Usted hará eso? Muy bien. Reverencia ahora. Ahora, sólo estén en oración. Hasta que el Espíritu Santo comience a sentarse en nosotros. Sí, veo a este hombre y Él veo a una personita que está parada cerca. Él está en duda o Él está deseando que se ore por Él. Es alguien más por quien usted quiere que se ore. Esa es una niña, una pequeña y usted no es de esta región. Usted es de cerca de un gran lago en alguna parte. Es usted es de una ciudad que está cerca de una gran ciudad que tiene un gran domo. Es Búfalo, Nueva York. Usted está cerca de Búfalo, Nueva York. Usted tiene presión arterial alta. Ese es su problema, pero usted está orando por esta niña. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted es el señor Holden. Ese es su nombre. Regrese y reciba lo que ha pedido. Póngale ese pañuelo. Habrá acabado la... ¿Creen ustedes que Jesucristo vive? ¿Qué es? Lo invisible se hace visible. ¿Qué es eso? El mismo Jesús, los mismos frutos, las mismas señales, lo mismo que él hizo. Ahora, aquí hay una mujer, la siguiente. Yo le hablo como él lo hizo con la mujer junto al pozo. ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Lo somos. Para que la gente sepa afuera, solo levante la mano. Así que, esta es nuestra primera reunión. Somos extraños el uno al otro. Ahora, yo no sé lo que el hombre tenía hace unos minutos, pero, sea lo que sea, yo no tuve nada que ver con su sanidad. Dios hizo eso. Su fe lo hizo. Yo no tuve nada que ver. Solo es un don. Pues en este edificio ahora está la misma clase de ángeles que Giesi vio cuando Eliseo le abrió los ojos. En este edificio está el Señor Jesús. Así que, no miren lo que ustedes ven, miren lo que no ven. Porque es una promesa de Dios que Dios dijo que Él haría esto. Y lo está haciendo. Ahora, Él habló con la mujer por un minuto hasta que encontró cuál era su problema. Y así es como me gustaría hacerlo con ustedes, porque Él sigue siendo el mismo. Si yo soy un desconocido y no la conozco, entonces Él tendrá que ser de alguna manera, alguna manera sobrenatural, alguna manera para contactarlo a usted. ¿Creería usted que fue su Señor que me permitió hacer eso? Ahora, si quieren saber, algo sucedió en el edificio en este momento. Una sanidad. Es una señora sentada aquí, aquí mismo en la congregación. Una señora bastante corpulenta. Ella tiene sus manos levantadas y sus ojos cerrados orando. Ella tiene un problema intestinal y un problema de la espalda y está orando para que Dios la sane. Ella está sentada aquí mismo usando anteojos, un traje oscuro, allí al final de esta fila. Usted que tiene sus manos levantadas, ese es su problema. Si es correcto, levante sus manos así. Yo no la conozco, ¿verdad? No, señor, somos desconocidos. Vaya casa ahora. Usted tocó el borde de su manto. Usted lo tocó a él porque yo estoy a 20 pies de usted. Pero usted lo tocó a él, al sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Ahora, el resto de ustedes, hay una señora sin tarjeta, sin nada, sentada allí esperando. Usted haga lo mismo. Algunos, usted es la esposa del hombre que acaba de estar aquí porque los veo a los dos en la misma casa. y usted está sufriendo de una condición nerviosa. También veo que usted ha ido a un médico y ha tenido un examen y el examen fue en las partes inferiores. Y él dice, por la mirada, dice que son crecimientos y está en el estómago y en los órganos femeninos y quiere que usted sea operada. Pero usted ha tenido fe y creyó que si usted venía aquí y llorara por usted, usted sería sanada. Si es así, levante sus manos para que la gente vea. Ahora, él que la conoce aquí y conoce las condiciones, ¿puede él hacerlo? Venga aquí. Señor Jesús, concede, oh Dios, que su fe y gozo sean cumplidos esta noche. Que ella sea completamente libre y que traiga gozo y salvación a quienes ella contacte. Yo la envío y he hecho este mal de ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted se siente diferente ahora. Siga sintiéndose así y regocijándose. Eso la dejará para siempre, para siempre. ¿Cómo está usted? Solo sean muy reverentes por un momento. Hasta donde, yo sé, es la primera vez que nos vemos. pero Dios nos conoce a los dos. Él la conoce a usted y Él me conoce a mí. Y si Él me revela por qué está usted aquí o algo que usted ha hecho que usted no debería haber hecho o algo que usted debió haber hecho que usted no hizo. Pero usted sabe que yo no tengo idea de por qué usted está aquí. Si es así, levante la mano. Pero sería, tendría que venir a través de algún discernimiento sobrenatural. Estoy tan contento que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted no está pidiendo oración por usted misma, aunque la necesita. Usted está pidiendo por su Hijo y su Hijo no está aquí. Él está en una gran ciudad, una gran ciudad y es en el este. He estado allí. Mi última campaña fue allí. Filadelfia, así es. Él es un predicador y lo van a operar y lo están examinando por una hernia. Eso es así, dice el Señor. ¿Creíste que Dios hará lo que usted le está pidiendo? Oh, Dios eterno, confirma la fe de la mujer con señales y maravillas. Concede la liberación de lo que ella pide. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Que Dios le dé a usted eso que pidió. Y sean reverentes. Una damita con su pañuelo hasta la nariz, orando por un problema con su cabeza. ¿Cree usted que el Señor Jesús la sanó? La señora sentada aquí junto al hombre con lentes. ¿Cree usted que Dios la sanará? La damita con el vestido azul. Levante la mano si ese era el problema. Vaya y sea sana. Su fe la sana. ¿Cree usted que Jesucristo el Hijo de Dios podría revelarme para qué está usted aquí? Usted tiene muchos problemas. Está muy nerviosa, complicaciones, problemas femeninos, problemas de damas, casi un colapso, una condición terrible. Usted no es de esta ciudad, pero usted es de Indiana, Lafayette. Señora Ellison, regrese. Su enfermedad la ha dejado. Vaya a casa y muestre lo que Dios ha hecho por usted. Amén. ¿Cree usted que Dios puede decirme por qué está aquí? Si Él lo hace, ¿le creerá usted con todo su corazón? Usted no está aquí por usted misma. Está aquí por ese bebé. Si Dios me dice cuál es el problema de ese bebé, ¿me creerá usted? Es un tumor de sangre. Así es, ¿no es así? ¿Cree usted que si le pido a Dios que eche eso fuera del bebé, el bebé vivirá? Inclinen sus rostros. Ahora el bebé es muy pequeño para tener fe. Ven. Oh, Señor Dios, ellos te trajeron niños y tú los bendijiste. Y ese mismo Jesús está presente ahora. Yo condeno a este diablo que está tratando de quitarle la vida a este infante. Déjalo, Satanás. En el nombre de Jesucristo, sal del bebé. Ahora tómelo. No descrea. Esa cosa dejará al bebé. Tenga fe. Papá, sentado allí con el rostro inclinado, con ese problema de la vesícula biliar. Yo no lo conozco, pero Él lo conoce a usted. Usted sufre con ataques de la vesícula biliar y usted tiene una gran presión en su pecho. Si es así, mueva su mano. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Entonces vaya a casa de esta reunión y nunca más sufra con eso. Sea sano en el nombre del Señor Jesús. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Si Dios me dice su problema, creerá usted con todo su corazón. Ahora, algo está sucediendo en el edificio. Solo sigan creyendo, pero hay algo entrando, fuerte, muy fuerte. Hay una mujer de color parada al lado de esta señora. Se desvanece. veo a una mujer de color. Ella está sentada aquí atrás. Ella tiene artritis y complicaciones. Ella está sentada allí al lado de la señora Abel. Ella tiene puesto un sombrero negro. Yo no la conozco. Pero hermana, si usted le cree a Dios de la manera que le fue prometido, y entonces usted le cree a Él, todo habrá terminado. Ahora, es para que ustedes puedan saber que este es el Espíritu de Dios. La siguiente fila detrás de la mujer, un hombre sentado allí con problemas en el cuello. Si usted cree, Señor, Dios lo sanará si usted lo cree. ¿Lo cree usted? Levante la mano. Yo soy un desconocido para usted, pero Él no lo es. Ven, donde quiera que usted esté, solo tenga fe en Dios. ¿Puede usted cruzar esa barrera de incredulidad ahora? ¿Puede usted permitir que el Espíritu Santo entre ahora mismo y tome control? Si usted puede, eso puede suceder. Esa diabetes lo dejará si usted lo cree. Siga su camino y regocíjese. ¿Qué piensas de eso? Él es la liria del baleo, la estrella mañana. ¿Qué piensa usted al respecto? Él es el lirio de los valles, la estrella de la mañana. Si usted cree por ese problema anémico, la dejará. ¿Lo cree usted? Siga su camino, entonces regocíjese. ¿Creen ustedes? Creamos con todo nuestro corazón. Si usted cree, vaya a comer su cena. Esa úlcera que estaba en su estómago la ha dejado. Vaya, coma y crea. Si usted cree, no tendrá que morir. Ese cáncer la dejó. ¿Lo cree usted? Vaya y regocíjese. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Pónganse de pie ahora mismo. Pónganse de pie rápidamente. Levanten sus manos. Bien. Y adiós. Ahora, unánimes, crucen toda barrera. Crean que Dios está aquí y la enfermedad y las dolencias se irán. Cada persona ore a su manera. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, ahora te traigo esto a ti, esta congregación de personas. Yo condeno al diablo. Yo reclamo que Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente. En el nombre del Señor Jesús, que todo espíritu inmundo de duda, superstición, incredulidad y pecado salgan de este edificio. Sal, Satanás. Yo te conjuro por Jesús, el Hijo de Dios. Y cada uno de ustedes pongan sus manos el uno sobre el otro ahora y oren el uno por el otro por todas partes en el edificio y Dios les sanará. Créalo con todo su corazón. Pongan sus manos el uno sobre el otro. Comiencen a orar el uno por el otro. Eso es, así es. Todos los que creen que están sanos, levanten sus manos y alaben a Dios. Muy bien, hermano Neville.